Estamos en el servicio de cirugía general, está en buena evolución y con una pronta mejoría, así que se está por ir de alta y sería bueno que lo veamos. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me necesito? Bien, bien. Se hizo todos los estudios acá en el sistema, se hizo la tomografía computada y se llevó al diagnóstico de un cáncer de cabeza de páncreas. Así que fue operado hace ocho días. A mí era una sorpresa, aparte que nunca fui de enferma. Y bueno, traté de ponerme bien, tomar mi fuerza. ¿A quién no le dolió el estómago alguna vez? ¿A quién no se puso amarillo y dice que porque comió zanahoria? Y generalmente cuando vienen son tumores avanzados, por eso los tumores de páncreas que se pueden operar o que tienen este éxito son pocos. Pero generalmente acá llegamos a tiempo. Gracias. Creo que la gracia es un día que me lo creo.